El Chevrolet Caprice es un automóvil de tamaño completo producido por la marca Chevrolet de General Motors desde el año 1965 hasta 1996. Durante sus tres décadas de producción, el Caprice se convirtió en uno de los modelos más emblemáticos de Chevrolet y un favorito de los consumidores que buscaban un automóvil espacioso y cómodo. El primer Chevrolet Caprice se introdujo en 1965 como una versión de lujo del Chevrolet Impala, con un estilo más elegante y una mayor comodidad para los pasajeros. El modelo estaba disponible en una amplia variedad de opciones de motor y transmisión, incluyendo un motor V8 de 6.7 litros y una transmisión automática de tres velocidades. En 1966 se presentó el Caprice Custom, una versión aún más lujosa del modelo, la cual incluía detalles de diseño adicionales, tapicería de cuero y otros accesorios de lujo. En 1967 el Caprice recibió un rediseño menor, el cual incluyó cambios en la parrilla y las luces traseras. En 1968 el Caprice se rediseñó por completo, con un estilo más grande y más cuadrado que reflejaba las tendencias del mercado. El modelo estaba disponible en una variedad de opciones de carrocería, incluyendo sedán coupé y familiar. El motor V8 se actualizó con una nueva opción de 7 litros. Durante los años 70 el Caprice se mantuvo popular entre los consumidores, con varias actualizaciones menores en el diseño y las opciones de motor. En 1977 el Caprice se convirtió en un modelo independiente y se ofreció una versión de techo descubierto conocida como el Caprice Classic Landau. En 1980 el Caprice recibió otro rediseño importante, el cual incluyó un estilo más aerodinámico y una nueva suspensión trasera. En los años 80 el Caprice se convirtió en un modelo popular para los departamentos de policía y los servicios de taxi, debido a su gran tamaño y durabilidad. En 1991 el Caprice se rediseñó nuevamente, con un estilo más moderno y aerodinámico, así como nuevas opciones de motor y transmisión. Sin embargo, las ventas del modelo disminuyeron a medida que los consumidores se alejaron de los automóviles de tamaño completo en favor de los vehículos más pequeños y eficientes en combustible. Finalmente, en 1996 General Motors anunció que el Caprice se dejaría de producir. El modelo se retiró con una edición especial del 25 aniversario que incluía detalles de diseño adicionales y nuevas opciones de motor. Aunque el Caprice ya no se produce, sigue siendo un icono de la cultura automotriz estadounidense y sigue siendo un modelo popular entre los coleccionistas de automóviles. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó por favor recuerda dejar tu like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.